Personas que tienen este rifle, el Humarez Orient calibre .22, me han estado pidiendo este video que si cuando le voy a poner las famosísimas ojivas y bueno, se llegó ese día, ya estamos listos para hacer esta prueba son las mismas que ustedes ya han visto anteriormente, FX 22 grains, NSA 17.5 grains y H&N de 21 grains bueno, ustedes ya lo saben que a mi no me gusta moverle nada a los rifles, así como vienen de fábrica a mi, a mi me gusta utilizarlo, pero bueno, trato de complacerlos aunque nunca logro hacer eso miren, aquí tengo esta llavecita que es la que se le mete aquí al tornillo para darle un poco de potencia así que ya le dimos un poco de potencia y creo que ya es suficiente para hacer esta prueba primero la voy a hacer a 30 metros y después 40 o 50 metros, así que pues, vamos con el video listo señores, primero NSA a 30 metros, ahí está el teléfono, el crony de una vez para saber en qué velocidad lo está tirando le puse 7 aquí al cargador, ahí están incluidos en el cargador ya, ok porque se me incomoda ponerle de una a una, así que ahí vamos, ahí, 30 metros 921 923 928 926 942 930 930 946 946 wow es una buena potencia, así que pues, ya no me esté ahí renegando que no, que le hubiera subido potencia ya 940 pies por segundo ok, hice, ok, hice, ¿cuántos disparos hice? hice 7 disparos, ok 946, 930, 942, 926, 928, 923 y 921, ok así que pues, el crony le encontró un promedio de 935 pies por segundo y ahí tiene 30 y casi 35 libras de fuerza, estuvo bien con 17.5 grains, ok, y la agrupación señores, estuvo buena, fue buena la agrupación, ahora, H&N de 21 grains, H&N de 21 grains, 30 metros 8.53 8.53 8.77 8.75 8.75 8.75 893 Wow señores Bajó un poquito la velocidad Pero pues la agrupación señores Wow 30 metros con los H&N de 21 grains Excelente agrupación Y solamente le di Dos vueltas aquí al tornillo Yo creo que aumentándole Otras dos vueltas más Vuelve a subir A 900 pies por segundo Pero bueno señores, ahí está Excelente agrupación con 21 grains Y pues la velocidad Que nos marca aquí el crony Es de 860 Pies por segundo Y el crony le encontró 30 libras de fuerza Con los H&N de 21 grains Ahí está señores Ok señores Bueno, ahora vamos con FX Primero déjenme les cuento Lo que está pasando Miren Con los H&N solamente le había dado Dos vueltas Ahora que le puse los FX Le puse Le di otras dos vueltas más Porque los FX Son más pesados Que los de H&N Y resulta Que ya no da más señores Le di dos vueltas más aquí Le di dos vueltas más aquí al tornillo Y pues ya señores Entonces quiere decir que ya está en su máxima potencia Así que pues Ya lo que nos dé señores Ya no se le puede dar más Más potencia al rifle Ya es todo señores Así que pues 30 metros FX Ahí vamos Oh wow Está un poco duro Vamos ahí En su máxima potencia ya Ya no da más Vamos a ver ahí cuánto nos da 8.77 8.55 Oh está un poco duro ahí Está duro 8.55 Otra vez 8.81 8.84 8.84 Ya es todo No que los Que las ojivas de FX Se pueden tirar a más de 950 pies por segundo Este la está tirando A 870 Pies por segundo Eso es lo que nos dice el Kroni Y wow Tiene 38 Libras de fuerza Y la agrupación señores Es excelente Y ya no da más Aquí el tornillo Está en su máxima potencia Así que pues Ahí está señores Muy buena potencia 870 pies por segundo Con los de FX De 22 grains 38 Libras de fuerza Wow Recuerden que le di Dos vueltas más Entonces Ya tiene cuatro vueltas El tornillo Y ya no da más Con los de H&N Me dio 860 pies por segundo Pero solamente le había dado Dos vueltas Así que pues Ahí está señores Wow 50 metros Ahí Bueno Bueno Como usted ya lo vio 50 metros Con los FX Y ahora que está el Kroni Porque ya sabemos La velocidad Que en su máxima potencia Nos da 870 Con las ojivas De FX Así que ahora vamos Con 50 metros FX 22 grains Vamos Vamos allí Wow Señores 50 metros Increíble Precisión Última Ahí es todo señores Me faltó un poquito Este Un mover aquí a la mira Pero bueno Aquí es de agrupación No es de Calibración Sino precisión Y la precisión señores Agrupación Es Tremendamente buena Se salió un poquito Este uno fuera Pero Los demás Fueron excelentes señores A 50 metros Wow Increíble Ahora vamos con los H&N Ojivas H&N 21 grains 50 metros Están pegando Un poquito Arriba Vamos aquí Moverle Ok Ahí debería ya estar Pegando en el centro Vamos a ver Ok Ok Ahí está señores Pero Creo que estuvieron mejor Las de FX A 50 metros Ya por último NSA 50 metros No 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 Oh, pensé que ya se me estaba tremendo el aire Pero no, todavía tiene Ahí estuvo Como está en su máxima potencia Ya cuando va disminuyendo el aire Se escucha como un poco más recio Por eso no es recomendable Subirle toda la potencia a un rifle Pero ustedes quieren ver estas pruebas En su máxima potencia, pero ahí está señores Y creo que la agrupación A 50 metros pues Estuvieron mejor Que las ojivas de H&N Pero estuvieron mejor Las de FX De 22 grains a 50 metros Ahí estuvo Y bueno señores, pues ahí estuvo el videíto Utilizando ojivas En el Humaretz Origin Si usted tiene este rifle Este rifle Humaretz Origin calibre .22 Y quiere utilizar ojivas de FX Pues súbale Toda su potencia Y así nos dará 870 pies por segundo A 30 metros Pues es una excelente agrupación A 50 metros Igual también señores Trabaja muy bien En su máxima potencia Y Pues si usted quiere utilizar Ojivas ojivas de H&N No es necesario Que le suba potencia al rifle Así como viene de fábrica Le va a trabajar bien Miren Así como viene de fábrica Me dio 860 pies por segundo Una excelente agrupación Ya a 50 metros Como le subí toda su potencia Ya la agrupación Ya se abrió Así que pues si yo lo hubiera dejado A como A como tiré En 30 metros Bueno yo creo que la agrupación Hubiera estado Similar casi Que a 30 metros Y Las de NSA Igual señores A 30 metros Cuando le Cuando se lo puse a 30 metros Con las NSA Me dio 935 pies por segundo Y la agrupación No estuvo mal A 50 metros Como le subí toda su potencia Bueno miren La agrupación Se abrió Así que Este rifle El Humarez Origen Calibre .22 En su máxima potencia Solamente le va a trabajar Con los de FX Pero Pero La verdad Yo No voy a utilizar Los de FX Así que al rifle Yo lo voy a volver a resetear A como venía De fábrica ¿Por qué? Porque pues la verdad Le quedan muy apretadas Y ya cuando Este El aire se va Cuando ya está en 2000 pesos Ahí Empieza a sonar Demasiado fuerte ¿Por qué? Porque está en su máxima potencia Así que yo no Yo no recomendaría Este Hacerlo ¿Verdad? Pero cada quien Cada quien hace lo que quiere Con su rifle Así que yo lo voy a Yo le voy a quitar las vueltas Que le había puesto Le puse 4 vueltas Y ya llegó en su máxima potencia Yo esas vueltas Se las voy a quitar Y quizás Yo utilice Las de NSA O las de H&N Que esas son Un poco Menos pequeñas Que las de FX Y le quedan menos Apretadas al rifle O sea Le quedan bien Así que señores Ahí está el videito Cuídense mucho Síganme en Instagram Y nos miraremos En la próxima Hay personas En el anterior video Que me dicen Que no Que las de FX Trabajan perfectamente En rifles de aire De FX Señores Yo Se las estoy poniendo A un rifle Que cuesta 300 300 dólares Yo no digo Que las ojivas Son malas No señores Las ojivas Son muy buenas Pero yo Se las estoy poniendo A un rifle Que tan solo Cuesta 300 300 dólares Así que pues Bendiciones Se me cuida mucho Y pues nos miraremos En la próxima Ok Bye bye Bye